¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Inferi y bienvenidos a un nuevo vídeo muy pero que muy cortito como leis en el título y bueno los que sois más activos en el canal ya habréis visto que durante toda esta semana hemos estado haciendo directos por la tarde tanto en Youtube como veis por aquí como en Twitch esperando la supuesta salida del trailer del nuevo mapa de zombies de acuerdo de supuestamente Nuketaron remasterizado en todo caso del de la nueva historia del Eder y pues cada día a las 7 de la tarde nos esperábamos que saliera el trailer porque sale el mapa el martes que viene día 9 queda nada para que salga el mapa entonces como es costumbre por parte de Treyarch pues nos esperábamos un trailer la semana anterior que es esta semana con pues eso con un primer vistazo no al mapa no ha sido así de acuerdo como digo hemos hecho directos fail toda la semana porque bueno pues no han sacado finalmente el trailer pero si que Treyarch pues nos ha estado enseñando muchísimos easter eggs que hemos estado comentando en todos estos directos diferentes teasers etcétera que como digo no he hecho vídeos específicos hablando de esto porque los mismos directos que hacíamos pues por las tardes ya lo comentábamos ¿no? por ejemplo del regreso de la nueva Raygun Mark ¿no? la confirmación de la operación Apocalypse etcétera y ayer finalmente de acuerdo Treyarch nos dio este póster de acuerdo que fue enviando a diferentes streamers youtubers famosos de zombies de habla inglesa por trocitos de acuerdo es un mosaico en forma de collage de acuerdo con las cinemáticas que en principio nos han estado acompañando en toda la historia de zombies de acuerdo han cogido pues los trocitos de las cinemáticas y los han plasmado en este collage del cual tenemos un primer vistazo chavales también a lo que será la cinemática del mapa de Naktan de acuerdo una persona que yo sigo Josh Bukul que hace edits también de imágenes y demás publicó de acuerdo porque esta misma imagen tenéis el enlace en la descripción ¿vale? os la podéis descargar a una resolución brutal para poneros la de fondo de pantalla en el teléfono o algo así por ejemplo si fuera pues en HD a menos a mi me gustaría más que no con este tipo de collage como veis o sea la calidad es brutal tiene muy muy buena calidad y como digo esta persona subió una foto en respuesta de acuerdo al propio tweet de treyarch en el que vemos fotogramas trocitos de acuerdo de lo de Nuketown ¿vale? hay por ejemplo este de aquí este trocito de aquí es de la cinemática de Classified este de aquí creo que es de The Giant si no recuerdo mal pero podemos ver aquí trocitos de acuerdo de Nuketown este es el mapa de Nuketown por aquí podemos ver, juraría que esto también es Nuketown y esto de aquí puede ser Bluetooth de Death pero esto de aquí de arriba a la derecha parece Nuketown no lo sé sobre todo esta imagen de aquí también es como súper desconocida creo yo que también podría ser de un posible Nuketown no lo sé ¿vale? pero esto sería como el primer sneak peek esta imagen de aquí es de la cinemática de Origins por ejemplo pero bueno viendo esta imagen de aquí ¿vale? nos pueden como dar a entender que efectivamente el mapa del DLC3 será Nuketown aunque como digo no vengo a hablar tanto de esto esto simplemente era comentarlo por encima sino que bueno pues treyarch aparte de ponernos este collage cuando se completó ¿no? con las fotos de todos los youtubers y streamers treyarch cogió también y nos confirmó de acuerdo que este lunes a las 11 am hora pacific time ¿de acuerdo? que en España ¿vale? son las 8 de la tarde hora española ya bueno pues esto hace la conversión a vuestro país y demás ¿de acuerdo? 11 am PT si en Google con la ubicación activada ponéis 11 am PT os sale directamente la hora que sería en vuestro país ¿no? por ejemplo ponéis 11 am PT ¿de acuerdo? ponéis esto y literalmente ¿de acuerdo? si tenéis la ubicación activada veis aquí que os sale que hora es en vuestro país en mi caso pues yo vivo en un pueblo cerquita de Barcelona y sería las 8 de la tarde que bueno en toda España serían las 8 de la tarde si ponéis esto en Google como digo con la ubicación activada ya os lo hace automático ¿vale? no tenéis ni que ir a páginas de conversión ni nada lo hacéis así para saber que hora es en vuestro país y ya está yo voy a hacer un directo chavales efectivamente voy a hacer un directo el mismo día el lunes ¿de acuerdo? cuando llegue de trabajar no sé a qué hora voy a llegar seguramente llegue prontito tipo a mediodía o así pero si esto empieza a las 8 ¿de acuerdo? seguramente yo a las 7 ya habrá directo y empiece pues eso empiece en directo ¿de acuerdo? a ver esto porque esto va a ser un live stream que va a hacer Treyarch que hace con todas las operaciones y aquí pues nos dicen básicamente que es lo que nos van a mostrar en este live stream ¿no? se hará en el canal oficial de Treyarch como podemos ver aquí ¿de acuerdo? nos lo marcan aquí y la gente del cast que va a estar serían un... voy a abrirlo así para que sea mejor va a... bueno estará Tony Flame y Miles Leslie que solamente serán estos dos para hablar un poquito de... de... bueno pues de lo que introducen en el blackout en el multijugador etcétera ¿de acuerdo? que son pues diseñador de videojuegos experto el productor creativo jefe o así decirlo y luego pues tenemos también a un tal Matt Scrons que también es pues eso diseñador del videojuego y luego tendremos a Craig Houston ¿de acuerdo? que es el que escribe las historias ¿de acuerdo? el que escribe la historia de zombies el que redacta muchas de las cosas tipo de campaña también etcétera también va a estar aquí y una cosa que me llama también muchísimo la atención es este logo de aquí ¿vale? porque este logo que no mucha gente lo ha estado comentando es... es el... el logo ¿de acuerdo? de Avenged Sevenfold como lo podemos ver aquí ¿de acuerdo? que es un... un grupo de... bueno como podéis ver aquí de música heavy metal, progresivo, hard rock, metalcore etcétera que bueno es el que ha hecho las canciones más famosas de zombies que todos conocemos como Shepard of Fire o Not Ready to Die, The Call of the Dead no ha hecho... bueno incluso la de Kerryon en Transit etcétera ha hecho muchísimas canciones y me llama mucho la curiosidad que como digo no muchos lo han comentado pero que... que sale aquí su logo ¿no? el logo de Avenged Sevenfold como diciéndonos que... que la canción del siguiente mapa de zombies también va a estar compuesta y tocada por ellos cosa que me pone los pelos de super punta porque es brutal pero brutal, brutal, brutal y bueno y básicamente lo que vamos a ver ¿vale? como nos ponen en el tweet New Video Premiers es decir que... mmm... el trailer ¿vale? esto es confirmación del trailer de... de zombies ¿vale? como New Video Premiere no sé si va a ser un trailer solo de zombies o como antaño que era un trailer mostrando todo el contenido resumido y al final mostraban un poquito de zombies no lo sé pero el trailer va a ser el lunes a las 8 de la tarde hora española tendremos un gameplay de acuerdo del mapa de Alpha Omega que también vamos a reaccionar en directo y demás al susodicho gameplay eh... porque... bueno pues porque supongo que lo incluirán en el directo aunque Treyarch no es tonta ¿vale? tampoco y supuestamente no creo que... que muestre muchas cosas supongo que lo... lo importante tipo Elistrex lo tendrán desactivado ¿no? quizá no... no muestra el hidanua de Ray Gunmar 2 no lo sé pero va a haber un sneak peek ¿no? un pequeño trocito de gameplay que van a jugar supongo en directo del mapa de Alpha Omega esto es en el apartado de zombies ¿de acuerdo? estos dos puntos serían en el apartado de zombies que más nos concernen a nosotros y luego pues eh... nos mostrarán el nuevo mapa de multijugador que van a introducir el nuevo... eh... bueno un nuevo modo de juego para el multijugador que posiblemente sea rebota-rebota como ya hemos estado viendo la imagen de perfil de Treyarch y demás luego pues también nos mostrarán la... el update que le van a hacer al mapa del Blackout ¿no? la nueva zona que van a añadir al... 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 al mapa de... de Blackout ¿no? y... bueno y aquí nos pone que más... más cosillas ¿no? y... bueno y que... bueno a ver aquí pone a very special guest visit que es como que... eh... es como que nos están diciendo que... que alguien especial nos va a visitar o algo así y yo esto lo relaciono un poquito con el logo de Avenged Sevenfold ¿no? por lo que podría ser que toquen música o la canción en directo o algo así no lo sé ¿vale? esto sería como algo más secundario pero en definitiva ¿vale? Treyarch ayer nos confirmó que el trailer va a salir efectivamente el... el lunes ¿vale? si no era... eh... ayer viernes pues ya solo nos quedaba el lunes y el lunes nos va... nos va a enseñar ya Treyarch esto junto a como digo un... un roadmap ¿de acuerdo? que es como... es como una especie como de cartel en el que... en el que cuando va a salir una nueva... eh... operación Treyarch nos resume ¿no? que es lo que va a incluir esa operación y alguna que otra cosilla lo estoy buscando a ver por aquí con alguna operación antigua pero... creo que estos roadmaps roadmaps... perdón se suben al... al twitter oficial de Call of Duty y no lo sube Treyarch digo lo que es la... lo que es la foto hostia esta imagen no la había visto tío está chula aunque el mapa sea una mierda la imagen está bastante chula mira esto es ¿vale? esto es el... el roadmap la última operación que hemos... que hemos tenido que sigue en activo ¿vale? es la... eh... Spectre Rising y el mismo lunes también nos van a... nos van a mostrar... nos van a mostrar esto ¿vale? nos van a mostrar pues una imagen igual ¿vale? pero con lo que incluye esta nueva operación eh... Apocalypse creo que era o algo así y... pues eh... aquí abajo ¿vale? tendremos pues lo que nos... bueno lo que nos vayan a sacar de... de zombies y tal que... que se viene el tercer mapa de zombies que sale la semana que viene como digo en la operación de verano operación 5 luego la operación de otoño operación 6 sería también el último mapa de zombies así que chavales yo nada más tengo por... por comentar o simplemente quería resumir un poquito en un vídeo lo que ha sido esta última semana con las últimas informaciones tendréis en la descripción ya un directo que ya tengo creado de acuerdo aquí en YouTube para la reacción de esto que va a hacer Treyarch pero igualmente como digo voy a retransmitirlo también en Twitch será un directo simultáneo en YouTube y Twitch reaccionando a... a la presentación de Treyarch así que también tenéis mi Twitch en la descripción seguidme por si no me seguís hago directos casi cada día vale o sea igual hay un día que no pero casi cada día hago directos así que quien quiera puede seguirme por ahí en Twitch y también pues seguidme en Twitter todas mis redes sociales que están en la descripción revintad el botón de like si estáis súper 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 hypeados por esta nueva operación por este nuevo mapa de zombies y ponedme en los comentarios que creéis que es lo que va a suceder ¿no? porque aún no está nada confirmado aunque todo apunta que efectivamente Nuketown va a ser el mapa remasterizado que tendremos no está confirmado así que ponedme en los comentarios ¿qué creéis vosotros? ¿creéis que sí? que efectivamente va a ser Nuketown remasterizado va a ser Nuketown remasterizado con muchas zonas nuevas con pocas zonas nuevas ¿no? quiero que me preguntéis bueno que me opinéis por ahí más que preguntarme os pregunto ya vosotros que me pongáis vuestras opiniones por ahí y yo las estaré leyendo con muchísimo gusto así que nada más revintad el botón de like suscribíos al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!